Eran las 7 y media de la mañana cuando recibía notificaciones de que se había realizado un consumo en mi tarjeta de crédito. Todo lo que te voy a decir a continuación está absolutamente documentado con las pruebas necesarias para respaldar lo que me ha pasado. Porque a las 7 y media de la mañana yo ya estoy despierto y tengo configurado en mi celular de que me lleguen mensajes de texto y además mensajes al correo electrónico de que estoy realizando algún tipo de consumo con mi tarjeta. Esto lo puedes hacer con cualquier banco, te lo recomiendo que lo hagas. Entonces leo mi mensaje y era del BCP que me decía que había realizado un consumo como tú lo estás viendo en estos momentos en imágenes de 457.10 dólares, ojo moneda extranjera, con tu tarjeta de crédito en MyBackyard Hot Tabs C&C. ¿Qué miércoles es eso? Me dio curiosidad porque dije, uy, de repente he hecho un consumo y no me acuerdo. Me metí a internet y era una empresa que hace tinas de baño, saunas, jacuzzis y todo ese tipo de cositas calenturientas. Lo cual me dejó sorprendido porque, que yo recuerde, no había hecho absolutamente nada en esa tienda, menos aún en ese consumo. Y lo más gracioso es lo que te voy a contar, porque esta tarjeta ni siquiera sale de mi casa. Entonces, wow, me han hackeado, me han robado. ¿Qué me ha respondido el BCP? Porque acá está la denuncia y la respuesta del BCP llegó en algunos días, nada más. Está aquí, pero comencemos el año con fuerza, con las mejores ofertas de CaseFan. Podrías tener problemas al momento de guardar tus archivos en Word. ¿Podrías tener problemas de seguridad en Windows? Mi hermano, por solo 7 dólares puedes obtener software original 100% seguro avalado por la propia Microsoft. Y lo mejor de todo, con garantía 24-7. Si tuvieras algún tipo de problema de activación, te comunicas con CaseFan.com y solamente en minutos te responden y te ayudan en todo. Para que puedas obtener estas ofertas, tienes que meter el código LTV50 para obtener Windows 10 por 7 dólares. Atención, versión profesional que viene ya con un antivirus. Si hablamos de Office, mejor aún, 28 dólares. La última versión profesional con absolutamente todo. Si compras más licencias, te podría salir hasta 14 dólares cada una de ellas para cada computadora. Estas licencias son de por vida. Inmediatamente lo que yo hice, siendo, repito, recordemos la hora que es muy importante, 7 y media de la mañana, llamo al BSP y me doy con la sorpresa de que me dicen que la atención empieza desde las 8 de la mañana. Estamos en el año 2023, no les cuesta absolutamente nada con todo lo que ganan por portes, comisiones y demás, tener personal que trabaje las 24 horas del día y tener algún tipo de personal que trabaje de madrugada para que pueda atender los reclamos. Cliente no reconoce operación a través de su tarjeta de crédito en dólares del día, tanto. Se solicita la investigación formal y devolución del importe. Confirma que siempre mantuvo la tarjeta en su poder. El cliente comenta que es imposible que hayan tomado datos de la tarjeta ya que el físico está bien guardado y solo utiliza la wallet de Apple. Si tú tienes software pirata en tu computadora y, lógicamente, utilizas tu tarjeta de crédito para pagar la luz, para pagar lo que sea, para comprarte algo, es probable que ya los hackers tengan tu tarjeta y, lógicamente, no la van a utilizar en el momento. Se van a esperar cierta cantidad de tiempo para, ¡zaj! meterte con todo y hasta el fondo, pero este no es mi caso porque mis computadoras no utilizan absolutamente ningún tipo de software ilegal. Otro dato importante. Si tú vas, como muchos, a tomar un cafecito a la empresa que tú quieras y te cuelgas del Wi-Fi de esa empresa, tus datos están comprometidos. Nunca deberías de colgarte del Wi-Fi de ninguna empresa, de ninguna red pública porque tus datos podrían estar comprometidos, peor aún, dependiendo del celular que tengas o la computadora con software pirata que tengas. No deberías de hacerlo, lo cual tampoco hago yo. Otra forma de robar tu información, ahora hay aparatitos, hay escáneres que son la mitad del tamaño de un celular, como si fuese una tarjeta y pasan por tu lado y, lógicamente, el delincuente ya sabe, te lo pasa por tu cartera, al hombre se lo pasa por la parte de abajo y eso lo que hace es jalar todos los datos de una tarjeta de crédito para después replicarlo en otra tarjeta en físico o guardarlo en su sistema. Y hay otras más de robo de información, que te lleguen mensajes al celular, que te lleguen correos electrónicos y tú, por curiosidad, le des link, lógicamente se descarga una aplicación o en tu teléfono o en tu computadora que están jalando tus datos. Ninguna de estas alternativas ni otras podría haber pasado, ¿sabes por qué? Te lo voy a explicar. Mi tarjeta de crédito del BCP ni siquiera la saco. Mi tarjeta de crédito del BCP está guardada porque no la utilizo en físico. Peor aún, no la utilizo nunca para hacer compras en dólares. Peor aún, nunca he viajado con esa tarjeta. Entonces, no existe forma de que alguien pueda haber jalado la información. Esa tarjeta solamente era utilizada para echar gasolina. Entonces, en la gasolinería, la vendedora te lo ha escaneado, te lo ha robado. No puede ser, ¿sabes por qué? Porque lo tenía con mi Apple Pay. El BCP, tras unos días, menos de una semana, me contesta. ¿Y qué es lo que me dice? Analicé tu solicitud y me alegra comunicarte que el resultado es favorable. ¡Uy, se solucionó! Basándonos en lo que indicas, es probable que hayas sido víctima de un fraude digital en el que, a través de una red Wi-Fi pública, una tercera persona tuvo acceso a tus datos confidenciales. Esta es la versión de este analista. ¿Cómo puede haber tenido acceso desde una red pública? Si, número uno, nunca me conecto a redes públicas, nunca, y lo vuelvo a repetir hasta el cansancio, mi tarjeta de crédito nunca ha salido de un cajoncito. Está guardada, sellada, santificada. Hasta aquí muchos pueden estar pensando, de repente, cuando te entregaron esa tarjeta, el repartidor la abrió con alguna máquina especial, vio los números, vio los datos y esperó que pase un poco de tiempo. Esta tarjeta me la habían cambiado hace unos seis meses, pero otro dato importante, que está además para rebatir al BCP, me la dieron en agencia. Yo nunca pido que el repartidor me lleve nada. Da otra opción, por medio de la web de un comercio, te solicitaron los datos de tus cuentas bancarias. Esto causó que la persona mencionada pueda obtener la información necesaria para realizar operaciones a tu nombre. Amigos del BCP, vengo haciendo videos de fraude en mi canal hace bastantes años y, lógicamente, como conocimiento básico, nunca meto los datos de mi tarjeta de crédito en ninguna computadora ni en ningún comercio. Ante esta situación, dada la relación que tienes con nosotros y con el deseo de seguir construyendo experiencias, hemos procedido a depositar. O sea, ellos me dicen, ay, como BCP, nos hemos sacrificado por ti y te estamos depositando de nuestra plata 457.10 dólares por concepto de consumos no reconocidos. Llegaremos a una conclusión. En caso se compruebe que el consumo no fue realizado de manera conforme, la devolución temporal se vuelve definitiva. Pero, atención, por el contrario, si se determina que fueron realizados de manera correcta, se procederá a dejar sin efecto la devolución temporal y se revertirá el monto de tu cuenta a la nuestra. O sea, me van a cobrar igual la plata. O fue robada desde la plataforma de Apple o habría sido robada desde su plataforma. Y que me queda pensar, que la empresa más segura del mundo, que incluso acaba de estrenar un nuevo formato de codificación para evitar este tipo de fraudes, que incluso tiene problemas con la CIA, el organismo secreto más famoso y más complicado del mundo, porque no pueden descifrar sus datos. Y hablo de Apple, ¿tengo que creer que de ellos ha venido la filtración? ¿O tendría que creer que, de repente, algunos malos empleados de su empresa podrían estar tomando estos datos y realizando este tipo de actividades? ¿Cuál de las dos opciones creerías tú? Hace poco, hackearon la página del Ministerio de Defensa de Chile. También han hackeado la página del Ministerio de Defensa de mi país. Existen muchos hackers con un altísimo nivel. Y lamentablemente en Sudamérica, en lo que es cuestión de protección digital, estamos en pañales. También puede ser una posibilidad que hayan tenido una intrusión este banco u otros de hackers externos donde habrían podido robar cierta cantidad de datos sensibles. ¿Podría pasar? Pues con la seguridad en pañales que tenemos en Latinoamérica, sí, podría pasar. Lo cierto es que esto le puede pasar a absolutamente cualquier persona. Y lo que es peor, teniendo tú todas las medidas del caso, siguiendo absolutamente todos los consejos, haciendo absolutamente lo correcto, incluso teniendo toda la seguridad digital posible, termines siendo víctima de este tipo de fraudes, ya no por tu culpa, ya no porque tú hayas hecho algo mal, sino porque en quien deberías de confiar, quizás estaría cometiendo cierta cantidad de errores que están yendo a afectar directamente a sus clientes. Y ojalá no vuelva a suceder. Mis hermanos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido. Si ha sido así, dame un me gusta para jorobar al algoritmo de YouTube. Y no te olvides que si no has terminado la primera o la secundaria, lo puedes hacer en el Bruno Traverso, el mejor ceba de este país. Los libros completamente gratis, comienzan constantemente, acaben el colegio mis hermanos, de una vez tengas la edad que tengas. Nos vemos en el siguiente video.